hola qué tal amigos bueno aquí estamos conectándonos de nuevo para mandar saludos ahí para los que se conecten muchas gracias por seguir la página de bailes en estados unidos y pues estamos desde aquí desde hoboken nueva jersey y esta es la silvete de nueva salud en la verde que parte se reportan salud en salud en su servidor gregorio león y también ya tenemos venimos aquí a al río hodson a caminar un rato para ver cómo estaba la cosa saludos a ver ahí saludos lebrón gonzález saludos saludos desde méxico baja california un saludo allá a toda la raza saludos florita lópez buenas noches desde point loma un saludo hasta hasta allá este gracias por seguir la página por ser parte del movimiento bailes en eeuu y pues miren aquí venimos un rato a despejarnos la mente este esta panorámica es muy linda si un día tienen la oportunidad de venir en el futuro a la ciudad de nueva york ahorita claro no está la cosa en cuarentena y pues si se pasó un momento difícil pero ahí va poco a poco volviendo a la normalidad de hecho las luces hace cuatro o cinco días estaban apagadas no se miraba así entonces por eso quise venir hoy a ver cómo como como lucía ya de nuevo por lo menos las luces que volvieron a la normalidad saludos alma rodríguez saludos desde san diego california saludos saludos y pues por ahí les pido de favor que compartan las publicaciones los eventos y también sigan los links de los boletos para los eventos y también sigan los en instagram también nos pueden seguir en tic tac hicimos el tic tac y también por ahí apenas este lanzamos unos vídeos en youtube ya somos diez mil y algo de seguido de suscriptores en el canal de youtube por ahí les encargo que se conecten miren voy a a voltear la cámara y aquí andamos y aquí andamos y aquí andamos le agradecemos de corazón y aquí andamos y aquí andamos Bueno, pues algo que quiero también dedicarle es que nosotros hacemos ciertos eventos. Bueno, la mayoría de veces nosotros comentamos, hacemos datos, ayudamos a publicar a todos los organizadores en todo Estados Unidos. Eso es lo que hacemos para que también la gente sepa y los seguidores también. Y aquí pues, aquí andamos, por ahí nos comparten este video. También si gustan un agua de la compañera, pues pueden escribirnos ahí en inbox o también por WhatsApp. Ahí está el número de la página de la página de la página de la página de Facebook. Es suscribirnos a mi canal, en Instagram y en Instagram. Todo es bailes en Estados Unidos, así que no van a tener problema en encontrarlo. Bailes en Estados Unidos, en todas las redes. Comenzando Facebook, Instagram, Twitter, ahora TikTok, Snapchat y también en el canal de YouTube. Bailes en Estados Unidos. Hola, Ana Mari González. Hola de... O Taos, Nuevo México. Hola, un saludo. Miren, aquí estamos desde el río Hudson, en Nueva York. Para ser exactos, estamos del lado de New Jersey, que el lugar se llama Hoboken. Desde aquí estamos y vinimos a dar una vuelta y miren, qué chulada de vista. Ya que les estaba comentando antes, que las luces estaban apagadas por obvias razones de lo que estaba pasando. Y pues ahora ya está todo iluminado y pues ya poco a poco se va respirando un ambiente diferente. A ver... Saludos... Chai... R... H... Guapo... A... Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden... Les encargo las gorras también. Este... Bueno, todos... Todas... Estas... 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 Saludos a mi amigo, a mi camarada Jorge, también un saludo para mi amigo Alfredo, y también le damos un saludo para Iberri, que se lograma también desde la Ciudad de México. También mandamos un saludo para Alfredo, que también espero que nos acompañe a nosotros en la Ciudad de México. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Cuándo viene a Albuquerque? Uff, es inmediato. A ver, ¿a quién más saludamos por ahí? Manuel Marino, no sé, escucha bien, ni qué raro. Es que también está como el navaquito, o sea, desemboca en el mar también. Puede ser eso, pero no sé por qué. Pero bueno, muchachos, no les quiero hacer el video tan alto, pero no les quiero hacer el video. Muchísimas gracias a la página web de bailes en Estados Unidos para que puedan adquirir una gorrita, playeras, bien, cosas. O sea, muchas gracias. Gracias por seguirnos y ser parte del movimiento Bailes en Estados Unidos. Saludos a todos los que se conectaron y pues ya me voy a despedir y les voy a cambiar la cámara para que vean este, la ciudad de Nueva York. Sale, miren, ahí está. Ok, miren, ahí está donde estaban las torres gemelas. Esta es la parte de New Jersey. Aquí es una captura de 360. Miren, este es New Jersey. Y aquí es la ciudad de Nueva York. Y solamente lo separa el río, río Hudson. Miren, ahí está el río. Sale. Así que buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Luisito Pérez. Saludos, amigo. ¿Dónde es ahí? Aquí estamos en Hoboken, en New Jersey. Y esta es la silueta de la ciudad de Nueva York, Manhattan. Aquí es donde estamos. Vamos a caminar un rato, darnos una vuelta. Sale. Bueno, los dejo, los dejo, los dejo, amigo. Amigos, amigas, este, buenas noches. Por favor, compartan y no se les olvide. Por favor, únanse también al Instagram como Bailes en Estados Unidos. Todas las redes y el canal de YouTube solamente pongan Bailes en Estados Unidos. También suscríbanse al canal que ya somos más de 10 mil suscriptores y vamos a seguir subiendo videos. Sale. Buenas noches. Los dejo y que estén bien. Ahí otro día nos conectamos. O tal vez mañana. Me voy a conectar un rato. Sale. Por ahí en la mañana. Vamos a dar una vuelta por ahí para que vean un poco. Buenas noches. Que gracias. Bueno. No. Pues es que tenemos que hacer ahí unas cositas. Así que muchas gracias. Y estamos ahí en contacto. Sale. Bendiciones para todos. Nos vemos.